¡Que vale! ¡Chamacos apestosos! Esto es IQUOS 2 Si te gustan este video Si te gustan, te gustan Si no te gustan, no te gustan 5 estarares Espero que te guste Que onda chavos, chamacos apestosos Estamos aquí Estamos aquí de nuevo en la Iku Guarida Tenemos una ocasión muy padre, tenemos saludos y dedicatorias, tenemos dos saludos El primer saludo es para Para Sandra Guadalupe Estrada que es linda y te mandamos muchos saludos, te dedicamos esta canción Ok, y también saludos para Diana Jackson Dubalín Esta canción la vamos a dedicar a ti también para ustedes dos, a Dubalín Jackson Es una canción de Sin banderas, se llama TV Venir Esperemos si les guste Es canción con historia No llores Hola Colopo ¿Qué onda chavos? Te vi venir sin banderas Ahora Ni siquiera te tengo Ya tengo miedo de perderte amor No me queda más No me queda más refugio que la fantasía 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 No me queda más parece que la fantasía No me queda más en cada ciudad Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre Me enterraría de este mundo, me alejaría de esta fe No me queda más refugio que la fantasía No me queda más crecer que hacer mi fantasía Oh, ¿por qué te vi venir? ¿por qué te vi llegar? Ya no sé, le juro de toda mi pasión para que te quedas Oh, y luego te diste y me adquirí con la verdad Me acaricié a ti y me abrí mi corazón para que te pasas Oh, mi amor, feliz y condición para que te quedas Oh, mi amor, feliz y condición para que te quedas Oh, mi amor, feliz y condición para que te quedas ¿Qué onda chavos? Esperemos que les haya gustado Como dijimos antes, if you like this video, make a comment If you don't like it, don't comment Si chavos, no les gusta la mala vibra So if you don't like it, don't comment I mean, it's just that simple Mala vibra Oh, if you comment and it's a bad comment We will erase it No, que sea constructivo Que no sea grosería Que sea constructivo, chavos, no somos profesionales Pero lo hacemos puro desmala Con mucho amor So, we hope you like it La mala vibra es un círculo Sin calma Yeah, it's always getting back Namaste So, y esto fue Ikos